¡Suscríbete al canal! Todas las mentiras que llevamos bien adentro son heridas que algún día pueden desangrar No me desespero, hago lo que puedo por calmar la mente Soy un hombre asimilando su fragilidad Es cuestión de tiempo y fe, solo algo de tiempo y fe Sabes que cada mañana se nace de nuevo Es cuestión de tiempo y fe, solo algo de tiempo y fe La strima de la montaña no queda tan lejos Bebo de la vida buscando claridad Chocando en cada esquina contra la dualidad Como yo nunca me rindo, sigo firme en el camino Tentando al adivino, surfando mi destino Todo lo que vimos con la mirada de niños como estrellas nunca me dejaron de alumbrar Nada más sencillo, nada más real Que empezar de nuevo cada vez Es cuestión de tiempo y fe, solo algo de tiempo y fe Sabes que cada mañana se nace de nuevo Es cuestión de tiempo y fe, solo algo de tiempo y fe La strima de la montaña no queda tan lejos La strima de la montaña La strima de la montaña La strima de la montaña No queda tan lejos Es cuestión de tiempo y fe, solo algo de tiempo y fe Sabes que cada mañana se nace de nuevo Es cuestión de tiempo y fe, solo algo de tiempo y fe La strima de la montaña No queda tan lejos 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 No queda tan lejos